Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión os presento una partida en la cual Gary Kasparov conducía las piezas blancas y jugaba contra Víctor Kornok, el terrible Víctor Kornok que conducía las piezas negras. Esta partida se jugó en Tilburg en 1991, es una defensa francesa variante del cambio y vamos a ver cómo Víctor Kornok logra restringir a Gary Kasparov y hay un momento en la posición que Gary Kasparov tiene casi todas sus piezas en la primera fila pero el ogro sabe revolverse y sabe salir de esa posición encallada para conseguir temas tácticos y logra darle un muy bonito jaque mate al terrible Víctor Kornok. Vamos a ver la partida, la partida empezó con E4, E6 planteando la defensa francesa D4, D5, E por D5 y E por D5 entrando en la variante del cambio caballo F3, caballo F6 el ogro jugó alfil D3, C5 en roque corto de Gary Kasparov y C4 amenazando al alfil que en principio no se retira porque quiere ir a la casilla F8 por lo tanto Gary Kasparov hace torre 1 dándole un jaque primero al rey de Víctor alfil E7 de Víctor Kornok y ahora sí Gary Kasparov retrocede con su alfil a F1 ahora Víctor se enroca también porque evidentemente la torre está controlando la columna donde estaba el rey y no había que retrasar más el enroque aquí Gary Kasparov hace alfil G5 desarrollando una pieza y Víctor Kornok alfil G4 haciendo prácticamente lo mismo H3 de Gary Kasparov y Víctor cambia por el caballo de F3 dama por F3 y caballo C6 C3 de Gary Kasparov y dama D7 mirad que Víctor Kornok ya tiene todas sus piezas fuera prácticamente tiene a las torres comunicadas y en cambio Gary Kasparov va un poco por detrás a pesar de que llevaba la iniciativa saliendo con las piezas blancas con el caballo todavía en B1 aunque no hay problema porque en esta jugada lo desarrolla a D2 caballo D2 torre E8 o sea torre A E8 de Víctor Kornok para oponerse a la torre también que está dominando la columna B3 de Gary Kasparov B5 ganando espacio apoyando a su peón de C4 B por C4 y B por C4 y la columna B también está abierta para ser controlada como ya sabemos por las torres Gary Kasparov no tarda y hace torre A B1 alfil D8 del terrible Víctor confrontando a las torres H4 de Gary Kasparov ahora hay intercambio de torres torre por E1 torre por E1 y torre E8 otra vez han quedado dos torres ha habido un intercambio de torres y las dos torres están en la columna abierta diciéndose y mirándose de frente que hola qué tal Gary Kasparov no quiere esas confrontaciones y le dice tú me dices hola qué tal pero yo me voy a la columna B y domino la otra columna que para eso hay dos tú dominas una y yo domino la otra H6 el terrible le pregunta al alfil de Gary Kasparov que qué pasa también y que qué hace ahí que qué va a decidir si va a intercambiarse por el caballo si va a retroceder o si se va a comer el peón porque cualquiera de esas cosas podrían suceder evidentemente Gary Kasparov le dice al caballo que se lo come y también captura el terrible con alfil por F6 G3 de Gary Kasparov y caballo E7 del terrible Víctor Kornoy dama B1 vemos maniobras por ambos bandos G5 H por G5 y H por G5 alfil G2 el alfil se va a la gran diagonal blanca y G5 ganando espacio Víctor Kornoy caballo F1 alfil G5 y torre B2 rey G7 dama B1 controlando totalmente Gary Kasparov la columna B con torre y dama aquí el terrible hace torre C8 torre E2 Gary Kasparov maniobra hacia la otra columna torre C6 torre E5 amenazando doblemente al peón de D5 con alfil y torre aunque bien está defendido con dama y caballo a la misma vez la torre está amenazando el alfil de G5 que el terrible lo defiende con F6 y a la misma vez que lo defiende le está diciendo a la torre del enemigo que en esta casilla no se puede estar por lo tanto el ogro tiene que retroceder de su amenaza y se va otra vez con la torre a E2 de donde venía y el terrible Víctor hace torre B6 amenazando a la dama apoderándose ahora de la columna vemos que antes la columna B la tenía dominada Gary ahora la tiene dominada Víctor se va a D1 la dama caballo F5 Gary maniobra con su torre a E1 vemos que la posición del terrible Víctor Kornok parece y de hecho lo es que tiene una gran ventaja espacial o sea donde su pieza está maniobrando cómodamente y las piezas de Gary Kasparov parece que todavía estén en la primera fila restringidas y que no haya manera de desencallar este atasco que tiene el ogro pero vamos a ver como el ogro de Bakú en estas posiciones era un experto y como logra arrancar toda su posición hacia adelante y como logra sobreponerse a esta a esta posición restringida y como va a plantear amenazas tantas como que va a extraer parece mentira que ahora en esta posición pueda pensarse que este rey se va a extraer de ahí para darle un jaque mate en el campo blanco pero Gary Kasparov es un verdadero artista y lo consigue consigue hacer eso la partida prosiguió con caballo h6 dama e2 vemos como se ha apoderado de la columna otra vez abierta aquí el el terrible víctor juega rey f7 para defender doblemente la casilla de entrada de las piezas de Gary Kasparov hace torre f7 aunque por lo que vamos a ver luego en las diagonales de casillas blancas tal vez hubiera sido mejor jugar rey f8 pero eso no era fácil de visualizar desde esta posición y el terrible jugó rey f7 f4 de Gary Kasparov desencallando y avanzando el peón amenazando al alfil restringiéndole su paso por las casillas negras y aquí víctor comió al paso evidentemente para que este alfil no muriese y después de comer g por f3 dama por f3 mirar que ahora la batería de como se ha desencallado la posición porque ya el ogro ha conseguido con esta jugada atacar al peón débil de d5 al peón retrasado de víctor con la batería de dama y alfi y como está controlando la columna abierta e y la semi abierta f donde está el rey víctor defendió su peón con torre d6 pero ahora aquí vemos que la torre vuelve a la casilla donde la amenazaba el peón de f el peón de f anteriormente y vuelve a e5 amenazando triplemente con la batería dama alfil y la torre al peón débil que hemos comentado antes que solo lo defienden estas dos piezas y vemos que aunque está en captura no puede ser capturada porque este peón está clavado por la dama hacia el rey vale y no se puede capturar víctor retira en este momento el rey a rey g7 y aquí gary casparo ya toma el peón maduro torre por e d5 torre por d5 y dama por d5 proponiéndole un cambio de damas a víctor que no acepta y lleva la dama a a4 para intentar infiltrarse en el campo blanco pero tal vez hubiera sido mejor el intercambio de damas puesto que vamos a ver una buenísima combinación una buenísima serie de jugadas por parte de gary casparo y el ogro empieza con dama b7 jaque ahora vamos a ver estas bonitas jugadas que os comentaba al principio veréis que buen mate le da al terrible víctor rey g6 parapetándose en sus piezas ahora viene la jugada buenísima de de gary casparo y hace torre alfil c6 amenazando a la dama la dama se tiene que ir de esa casilla evidentemente dama 5 alfil f8 jaque el rey no puede retroceder porque le tiene cortado el paso la dama tampoco evidentemente puede le ir a la columna h porque la tiene controlada el alfil y se tiene que ir a f5 el rey se va a f5 dama h7 de gary casparo vemos como cambia de bando la dama el rey es obligado a jugar evidentemente esta casilla la tiene controlada el peón y esta el peón de g o sea que se tiene que ir a g4 obligadamente y sigue la potencia de la dama de gary casparo dama e4 jaque evidentemente aquí tampoco puede ir porque la tiene controlada el alfil no le queda más remedio que irse a h3 vemos como gary casparo de tener una posición restringida le ha dado la vuelta ha maniobrado con todas sus piezas y ha sacado y extraído al rey negro hacia su propio terreno alfil d7 otro jaque ahora es esta esta fila la tiene cortada la dama y el peón evidentemente también la casilla de h y a victor no le queda nada más que f5 interponiéndose a la acción del alfil está defendido ese peón por la dama y está defendido por el caballo y parece que se pueda salvar pero nada de eso es cierto porque gary casparo hace dama g2 y victor se retira aquí en esta posición porque viene un mate imparable porque después de rey g4 única dama e2 jaque mirad la dama la cantidad de vueltas que ha dado para llevar y conseguir sus objetivos rey h3 dama h5 jaque mirad el pobrecillo el rey está totalmente acorralado no habría ya nada más que alfil h4 y después de dama por h4 apoyada por el peón estas casillas las tiene controladas el rey sería un bonito y lindo jaque mate bien amigos espero que os haya gustado esta partida si os ha gustado ya sabéis no dudéis en hacer un me gusta dejarme un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un gran saludo para todos de corazón no lo estáis no lo estáis Gracias.